A la esposa del presidente municipal y presidenta del DIF de Celaya, Gabriela Orozco Gallego. Al director general de desarrollo turístico, Omar Morillo, en representación del licenciado Fernando Olvera, secretario de desarrollo turístico del estado. Al director de obras públicas, al ingeniero, Carlos Arteaga. Al presidente de colonos de la Alameda, Enrique Gómez de la Cortina. Al presidente del Patronato del Centro Histórico, Mauricio Rivadeneira. Les agradecemos a todos su presencia en este evento tan importante, en el que se hace la reapertura de uno de los pulmones más importantes y bellos de nuestra ciudad. A continuación, le solicitamos al ingeniero Carlos Arteaga, director general de obras públicas, nos proporciona la ficha técnica de la obra. Distinguidos miembros del presidio, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es un gran día para todos los celayenses, pues a partir de hoy podemos disfrutar en compañía de nuestras familias de este, nuestro emblemático parque remodelado. Observarán todos ustedes las modificaciones realizadas en esta primera etapa, que consiste en la sustitución de los pisos de concreto originales en todos los andadores por una loseta de recinto, de recinto volcánico color negro, con cenefas del mismo material en color uva. Cambiamos una superficie de 6.526 metros cuadrados. En todo el perímetro del parque se colocaron 1.460 metros cuadrados de concreto ecológico. Observarán aquí, en el perímetro del kiosco, tanto de aquel lado como en esta orilla, un piso de granito del tipo ala de mosca. Fueron 336 metros cuadrados. Se reponen las guarniciones, 2.537 metros lineales. Rehabilitamos 105 bancas y elaboramos 19 bancas nuevas. Observarán también, se construyeron 4 bases de cartera para las esculturas. En el área de juegos infantiles, se colocaron 9 y esas nuevas, se rehabilitaron los juegos existentes. En 3 de las esquinas se colocaron bolardos para impedir la entrada de vehículos. Todo el sistema de alumbrado del parque se renovó completamente con el tendido de ductos, construcción de registros, bases, postes para 64 luminarias de alta eficiencia. La inversión para la ejecución de los trabajos de esta primera etapa proviene de recursos federales a través de la Secretaría de Turismo, con un importe de 4.992.000 pesos y con recursos municipales por 6.230.000, resultando un total de 11.222.000 pesos. Todas estas acciones se ejecutaron con el decidido e invaluable apoyo del Comité de Turismo de la Alameda, del Comité de Centro Histórico, del Colegio de Arquitectos de Celaya, del Colegio de Ingenieros Civiles de Celaya. Para este año, tenemos programada la ejecución de la segunda etapa que consiste en la intervención de las áreas jardinadas y la restauración del kiosco. Agradecemos a toda la ciudadanía en general por su paciencia y la comprensión por todas las incomodidades generadas en el proceso de ejecución de los trabajos. Disfrutemos ahora de nuestro alameda. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Desde la fundación de Celaya en el siglo XVI, existió un cuerpo de agua de gran tamaño que ocupaba el norte de la población, justo en donde ahora estamos, en nuestra Alameda. Ahora escuchemos al ciudadano Arturo Aguilar, en representación del presidente de colonos de la Alameda. Y buenos días. En representación de Pedro Gómez de la Cortina, presidente de la Asociación de Colonos de la Alameda, estamos. Todos los colonos, los que tenemos la fortuna, el privilegio de vivir en esta zona nororiente de la ciudad de Celaya y participar de este proyecto, nos sentimos orgullosos de que demos este primer paso importante que queremos destacar en tanto que consideramos, como lo acaba de decir el ingeniero Carlos Sartiaga, que es un primer paso, que es un detonante para que los que vivimos aquí podamos co-participar con el sector público de manera organizada para lograr que esta zona de Celaya, que es patrimonio de todos los celayenses, se mantenga armónicamente desde el punto de vista urbano y mantenga las características originales que se logren rescatar. Y por supuesto, esta inversión importante que se hizo por parte del sector gobierno exige que todos nosotros, los que insisto, vivimos en este lugar, como todos los celayenses, los que participan en todo este fenómeno urbano, no únicamente como propietarios o como parte de esta comunidad, sino aquellos que están en el comercio, en el comercio informal, mantengamos una línea de conducta correcta en el sentido de mantengamos una unidad en beneficio de Celaya y que nuestra actuación sea absoluta y totalmente propositiva y proactiva. En este caso, hoy nos entró como una demostración de trabajo comunitario y creemos nosotros que este fenómeno debe de cundir y debe de expandirse en toda la ciudad en tanto que es lo que nos hace falta. Nos hace falta identidad, nos hace falta... Tenemos el amor por el lugar, pero no sabemos cómo. Y creo que ahorita en este caso, se da un paso importante en el que todos, de una manera u otra, nos desprendemos un poco o mucho de algo que está dando al traste con las cosas que es el egocentrismo para buscar el bien común, que sea para el bien de Celaya. Muchas gracias e insisto, esto debe de ser un impulso para todos nosotros. Primer paso, recordémoslo, y sumémonos todos por el bien de Celaya. Muchas gracias por estas palabras, señora Milagro. Este hermoso parque llamado Alameda, por la comunidad, imitando al importante jardín de la Ciudad de México, fue construido en 1853 durante el gobierno de Antonio López de Santana, junto al antiguo santuario de la Virgen de Guadalupe. Le pedimos a nuestro presidente municipal, al arquitecto Ismael Pérez Ordaz, nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este evento, en este lugar, en donde todos hemos convivido y vivido, en donde nos sentimos siempre contentos y orgullosos de nuestra Celaya. Licenciado Omar, muchísimos saludos, por favor, qué gusto tenerte con nosotros, y llévalo un saludo al secretario. Sabemos que esta obra se hace con recursos que provienen de la Secretaría de Turismo, y esto nos alienta a seguir adelante con más proyectos. A mi esposa, muchas gracias por acompañarnos y siempre estar presente con nosotros. A mi familia, a los directores, a la sociedad, a los integrantes del Centro Histórico. En fin, a todos los vecinos de la zona, les doy las gracias por estar hoy con nosotros. Este es un lugar en donde siempre nos hemos, como lo decía hace un momento, sentido contentos, a gusto, y hemos disfrutado y convivido muchísimo. Es un lugar en donde yo creo que nadie que haya vivido en Celaya no ha estado aquí en algún momento de su historia. Esta alameda, como ya lo dijeron, tiene mucha historia, muchos años de existir. Bien lo decían, fue una ciénaga y de ahí se fue transformando a convertirse en lo que es hoy, este parque que todos hemos disfrutado. que hemos disfrutado cuando somos niños en los jueguitos de la Alameda, como comúnmente les decimos. Ya veíamos ahora unos niños que estaban disfrutando de esto. Y esto es lo que queremos que siga siendo. Un lugar de convivencia para todos los alianzas. Un lugar en donde todos estemos y disfrutemos. Para nosotros esta reapertura es algo importante. El que se haya remodelado este espacio, con todas las características que ya nuestro director Carlos Arteaga nos comentó, vale mucho. Pero es el principio, es el principio de algo que con la ayuda de todos ustedes podemos hacer. El que de aquí partamos hacia el centro y conectemos con la calzada Independencia a través de la calle de Guadalupe y que hagamos otras obras para integrar toda esta zona que tiene un potencial turístico importante, pero aparte tiene un potencial para la convivencia de nuestra sociedad también de una manera fuerte. Porque esto es lo que yo destaco. Son lugares en donde todos nos reunimos, en donde todos disfrutamos. Y quiero que así siga siendo. Deseamos como administración que así siga siendo. Y aprovecho el momento para agradecer a nuestros síndicos y regidores que nos acompañan, el que siempre apoyen estas acciones, y que siempre estén con nosotros y que decididamente nos impulsen a hacer todos estos proyectos. Y aquí quisiera también destacar que cuando tomamos esta administración tuvimos que socializar mucho esta obra. Necesitaba que interviniéramos y que hubiera participación ciudadana. Y así se hizo. Se platicó con muchos de los vecinos, con muchos de los sectores, para que hoy sea como está siendo el lugar que tenemos. Y que creo yo, satisface a todos. Creo que esto es lo verdaderamente destacable de esta obra. La participación social que se ha tenido para que hoy sea una realidad, está la meta. Y quiero destacarlo mucho, porque somos muy inconformes con muchas obras, pero esta obra creo que ha venido a satisfacer el gran anhelo que tiene la población. Y por los comentarios que he recibido, siento que esto está llenando estas expectativas, y lo cual me tiene muy contento y muy tranquilo. Esta es una acción de gobierno en donde pudimos hacer esta gran obra y llevarla y aterrizarla como es de vida. Como les comentaba, queremos que sea integral y que lo podamos juntar con nuestro centro de historia. Que además, esto es parte de nuestro centro. Entonces, pues yo destaco mucho que estas obras las sigamos transformando y justificando para el futuro. Quiero que hoy creemos un compromiso. ¿Y cuál es este compromiso que les pido? Que cuidemos esta obra, que la respetemos, que la mantengamos, que cada uno seamos vigilantes de que se mantenga bien y de que no se deteriore. Para nosotros es muy importante esto, porque obras en las que se le inviertan tantos recursos necesitan de la cooperación y del favor de todos los ciudadanos. Así que les pido que colaboremos muchísimo en este cuidado, en esta conservación de esta obra. Nosotros como administración nos esforzaremos en que esto siga cambiando. Ya lo dijeron, estamos con el proyecto de la regeneración de los espacios verdes y la remodelación de nuestro kiosk. Por otro lado, ha servido tanto a los artistas para exponer sus obras y que nosotros disfrutemos de ellas. Yo quiero agradecer a todos ustedes su presencia el día de hoy y pedirles que disfruten de esta obra. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del presidente municipal. La Alameda Hidalgo, con su característico kiosco morisco, que se construyó en 1950 con la finalidad de dar más espacios de audición para la banda municipal. Ahora escuchemos el mensaje del representante Omar Murillo, director de desarrollo turístico, en representación del licenciado Fernando Olvera, secretario de desarrollo turístico del Estado. Buenas tardes, alcalde, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a su esposa, a los representantes de la comunidad, a su equipo de trabajo como director de obras públicas. Reciban un cordial saludo y felicitación del secretario de desarrollo turístico Fernando Olvera Rocha, pide una disculpa por no poder haber asistido, pero en verdad les desea muchas felicitaciones por este bello espacio. Como es la Alameda Hidalgo, orgullo de los celayenses. Cito, sitio que tras seis meses de trabajo, sin duda será un espacio por demás atractivo, no sólo para los habitantes de Celaya, sino para todos los turistas y sus visitantes. Para la realización completa, hemos venido platicando con el alcalde, se requiere más de 25 millones de pesos. Sin embargo, en una primera etapa, se han invertido más de 11 millones, como lo comentaba el director de obras públicas, que venía a través del recurso de la federación y del municipio. Dentro de las acciones realizadas entre julio y diciembre de 2012, destacan lo que se comentaba, la sustitución de pisos, rampas, suministro y colocación de arena para el área de juegos, suministro y colocación de los mismos juegos, la rehabilitación de los que se tenían, bases para las estatuas, colocación de piso de granito, el desmontaje de la malla tipo rejasero, retiro de bancas, sustitución de guarniciones, lo cual da una gran imagen a este espacio natural. Para las etapas posteriores que hemos venido platicando, lo que es la rehabilitación de todo el kiosco, la jardinería, todo el sistema de cosecha pluvial, estaremos buscando la restauración de algunas esculturas, entre otras acciones. Con la remodelación y el mejoramiento del Alameda Hidalgo, se podrá ofrecer a los turistas y visitantes un atractivo más en la ciudad. Para que no solo disfruten del Centro de Interpretación Histórica de las Batallas de Celaya, sino también de este bello espacio al aire libre, buscando con este nuevo proyecto que buscamos en coordinación con el municipio, que esté integrado tanto la Alameda como el Centro Historia. De 2007 a 2012, para obras en el municipio de Celaya se han invertido más de 44 millones de pesos de parte de las tres autoridades gubernamentales, federal, estatal y municipal, donde destaca la rehabilitación de edificios y sitios públicos, cambios en la señalética y desde luego la remodelación del Alameda. Sin duda, estas obras de embellecimiento de espacios públicos en Celaya es orgullo y compromiso de todos. Muchas felicidades, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, director Murillo. Los invitamos a todos los presentes a que nos acompañen a inaugurar la exposición pictórica de Aplace en el kiosco de nuestra Alameda con el tradicional corte de listón. Salve. 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 Salve.